La batucada es justamente ese ritmo, digamos que es una samba completamente mucho más acelerada. Claro, lo podemos hacer empezar a hacer lento para definir ciertas melodías porque tiene mucha melodía la batucada. Pero vamos a tratar de a lo mejor estar variando en el tiempo, de repente hacerlo lento para mostrárselo y de repente después acelerarlo. Normalmente la samba la estamos tocando como a este BPM, a esta velocidad, a este sentir. Perdón, es ese justamente el más reciente. Y la batucada es más rápida, más intensa. Y otra vez se vuelve a repetir la misma historia que yo les comentaba. Muchas veces se acelera en el BPM y de repente simplemente cambia de nombre. Y lógicamente cuando acelera el BPM y cambia de nombre también otros elementos percusivos vienen a ser más notorios. Si lo comparamos con el bossa nova o con la samba. Bueno, en este caso la batucada tiene muchos acentos muy interesantes con diferentes zurdos. Y de repente se hace un fiestón pero buenísimo. En este caso vamos a utilizar estos dos toms, los únicos dos toms que tengo. Y vamos a tratar de hacer las melodías ahí. Vamos a empezar con nuestra primera melodía. La primera melodía justamente va a marcar el dos y el cuarto. Me refiero al beat. El segundo y el cuarto beat. ¿Ok? Si te fijas, no solamente estoy acentuando los dos y también le doy un extra, una extra acentuación a mi mano izquierda, a la tarola. Para esa acentuación justamente va junto con el patrón del zurdo en el bombo. Normalmente las acentuaciones en la tarola pueden ir un tanto improvisadas. Pero si quieren las vamos definiendo. Vamos a hacer simplemente antes de cada acentuación, marcamos la tarola. O de cierta manera también podemos tener la posibilidad de dejarlo libre. Cuando tú sientas acentuarlo, lo acentúas. Vamos a intentar con el tom de arriba. ¿Listo? Ok. Ahora vamos a usar los dos tomes. ¿De qué manera? En el uno, en el dos, en el tres y en el cuarto. Así va a ser. En el primer beat, este va a acentuar. En el segundo beat va a ser este. Tercer beat y cuarto beat. ¿Cierto? Empezó con mi base. Gracias por mirar 44 Drums, donde encontrarás a algunos de los mejores instructores latinos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Te saluda Gus, happy drumming.